El nuevo servicio de Deporte y Ocio está desarrollando una ambiciosa programación 2016-2017. Se están llevando a cabo diversos talleres encuadrados en programa deportivo desde el fútbol hasta el ajedrez pasando por el atletismo y la bici de montaña, programa cultural con teatro, radio o fotografía, entre otras, y programa ocio inclusivo y programa vacacional. La sede del servicio está en la calle Teniente Miranda 79. También pueden informarse llamando al 956 104 898.